Océano Digital. Recursos digitales para todo tipo de bibliotecas e instituciones educativas. Las soluciones digitales de Editorial Océano integran diversidad de publicaciones organizadas en las siguientes plataformas. Océano Superior. Libros, revistas especializadas y obras de consulta para estudiantes de nivel universitario. Incluye todas las áreas del conocimiento. Océano Colegial. Recursos educativos útiles para educación media superior. Océano Administración. Material de referencia y libros electrónicos para ciencias de la economía, negocios y emprendedores. Océano Salud. Amplia gama de contenidos útiles para la práctica y enseñanza de la asistencia médica, enfermería y salud comunitaria. Océano Escolar. Información confiable y de fácil acceso para estudiantes de primaria y secundaria. Aula de Padres. El mejor contenido para fortalecer la convivencia familiar y fomentar una vida saludable. Docente 2.0. Contenido educativo. Organizado para uso del docente dentro y fuera del salón de clases. Por todo esto, Océano Digital es la mejor opción para bibliotecas escolares, universitarias y públicas. Los recursos digitales de Editorial Océano están disponibles a través de Grupo Difusión Científica.